Muchas gracias queridos compatriotas, como siempre, para mí es un gusto estar frente a ustedes. He venido en varias oportunidades, como soldado y como político, y he transitado por este malecón, he caminado, he visto sus barcitos que tenían ahí, y creo que merecemos algo mejor. Y por eso, hoy día queremos colocar la primera piedra de hacer realidad un sueño que tiene 50 años, y que ahí están las maquinarias, y yo espero que después de la primera piedra hacía la segunda y la tercera y no nos quedemos, porque necesitamos trabajar juntos. Este proyecto lo hemos logrado gracias a su gobernador regional, entrante y al saliente, y que al final decidieron pasarnos la obra al gobierno central, porque con la burocracia, con la burocracia regional no lo sacábamos el malecón. Así que ahora ya lo sacamos el malecón, y ese malecón queda para ustedes. Pero hay que cuidarlo, porque esta es la primera piedra. Son innumerables piedras que hay que colocar acá para tenerlo hecho. Que no se quede detenido por temas burocráticos que se pelea la empresa con el gobierno regional. Que no se quede paralizado, porque este malecón nos va a pertenecer a todos. Es por esto que también entendemos que Ucayali es una región joven, pero es una región con mucho potencial. Casi medio millón de habitantes. Y en comercio ya están compitiendo con Loreto. Ya están compitiendo en crecimiento económico. Hoy día, Pucalpa se abre al Perú como una ciudad emergente. Hay consumo, hay comercio. Pero también hay retos que resolver. El problema de nuestras comunidades nativas. El problema de nuestra gente que está todavía en extrema pobreza. Es por esto que como Pucalpa hay muchas regiones y muchas ciudades en la Amazonía y en el Perú que reclaman ese puente que se ha caído de 14 metros. Cachiro, ¿no? Cachivo. Que se ha caído y no se pone todavía. Ya me dieron cuenta y inmediatamente voy a tomar nota para ver cómo ayudamos a resolver este problema a su alcalde y a su gobierno regional para que tengan su puentecito. Pero tenemos que trabajar juntos así, sin pelearnos. Porque si el alcalde se pelea con el gobernador regional y el gobernador con el gobierno central, se paralizan las obras. Y no podemos permitir eso. Pucalpa no se puede detener. Esa no es una opción. Y por eso que tenemos que trabajar cada área, cada actividad. La política social. La política social es algo que debe caracterizar al gobierno nacionalista. porque no ha habido tiempo en cuatro años de hacer una labor de concientización hacia dónde queremos ir. Porque a donde llegábamos faltaban obras, agua y desagüe, pistas y veredas, un malecón, un puente, una escuela, un centro de salud. Daría la impresión que durante décadas el Estado no apareció por acá. Daría la impresión que el Estado dijo que resuelvan los pueblos de la Amazonía, que resuelvan sus problemas. Porque no había inversión. Y la gente se cansó. La gente se cansó de esperar al Estado. Y muchos jóvenes se fueron de Ucayal y se fueron a Lima a buscar al Estado. Por eso hay una gran comunidad amazónica en Lima. Porque se cansaron de esperar que llegue el Estado acá. Hoy día nosotros queremos resarcir esa deuda. No podemos resolver todos los problemas. No podemos resolver en cinco años todos los problemas. Pero estamos tratando de resolver lo que se pueda resolver. Porque también internamente hay problemas. Mover el Estado, mover los ministerios que no estaban acostumbrados a venir a Ucayali. Hacer que vengan los ministros. Hacer que venga el presidente 20 veces a Ucayali. A que celebre un consejo de ministros descentralizados. Donde estamos cometiendo más de 2.500 millones de soles ya para Ucayali. Desde el hospital regional que tienen que resolver las observaciones para el expediente técnico. Desde las carreteras que nos integran por Puerto Copa, Junín. Que nos integran y mejoran hacia Tingo María, la Federico Basadre. Que nos permiten avanzar una nueva longitudinal. Es decir, tenemos una serie de obras. Colegios, tenemos que arreglar las pistas y veredas como la avenida Yarinacocha. Que junto con su malecón estamos comprometiéndonos con el gobierno regional a sacar esa avenida. Allí, en esa avenida son 43 millones de soles. En este malecón son 93 millones de soles. Y vayan sumando. Esto sin tocar lo social. Y en lo social hemos creado programas sociales que antes no existían. Beca 18, donde he saludado a unos jóvenes de Beca 18 que están acá. Hoy día, hoy día Ucayali tiene más de 4.000 jóvenes que se han beneficiado de esta beca. ¿Cuándo les han dado en la historia de la República una oportunidad a los jóvenes pobres para poder estudiar aquí en el país o fuera del país? ¿Cuándo les han dado a los pobres la oportunidad de educación? Ahora se las estamos dando. Los nacionalistas se las damos. ¿Y qué hay de nuestros adultos mayores de 65 años? Aquellos que en la indigencia estaban viviendo en los parques, porque ni la nuera lo quería recibir si no tenían plata. Hoy día le damos pensión 65. Y a nuestros hijos, Cuna Más, y a nuestros hijos en las escuelas, Jalihuarma, y el FICE. Tenemos... Ah, voy a ver, voy a ver. ¿Está bien? Voy a ver. Vamos a ver. Y el tema del gas barato. Hemos empezado. Así es. Así es. Hemos empezado. No hemos terminado. Pero aquí, aquí en Ucayali ya hay más de 7.000 familias que se están beneficiando con el FICE. Falta todavía, falta. Pero es un esfuerzo que ya estamos haciendo. Antes no les dieron nada. Ahora ya empezamos a darles. Este es como traer el tractor. Ya empezamos y tiene que expandirse. Pero como les digo, este es un esfuerzo sostenido. Una persona sola no puede cambiar las cosas. Pero si nos damos las manos, nos llenamos de firmeza, somos transparentes y trabajamos honestamente y honradamente con la plata del Estado, creo que podemos seguir avanzando en que no solo haya un malecón de Villarinacocha, sino que haya un hospital, que haya un puente, que haya pistas y veredas, que haya oportunidades para nuestros hijos. Lo que nunca se construyeron, las oportunidades. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Hoy día necesitamos darle oportunidades en educación y en salud a nuestros hijos. Que ellos no pasen la que hemos pasado nosotros. Y eso es trabajar juntos. Ese es el compromiso nacionalista de este gobierno. Es el compromiso de seguir avanzando. De seguir avanzando en el trabajo día a día. Así haya ruido político. Así haya una oposición que no reconoce el esfuerzo del gobierno que se viene haciendo para traer mejoras, para traer inversiones. Y de esta manera vamos a seguir avanzando. Desde aquí, nuestro abrazo fraterno de Nadine, mi esposa, mío propio y del gobierno. Un fuerte abrazo para todos ustedes. ¡Que viva Ucayali! ¡Que viva la Amazonía! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! ¡Muchas gracias!